Bueno, compadre, arrancó esta gira. ¿Usted está listo o no está listo? Listo, compadre. ¿Por qué ciudad empezamos? Yo creo que hay que arrancar por Bogotá y creo que Bogotá tiene algo muy particular y es que la describe mi generación. Pues sí. Esa canción hay que tocarla. Esa canción hay que tocarla, es una canción bogotana, es una canción que me trae muchísimos recuerdos y que me gustaría cantar con usted. Ah, elegante. ¿La cantamos juntos o qué? Hágane pues. Bueno, vamos a ver cómo va eso. Yo nací con mis vecinos Cuando hablar era un peligro Allá en el 73 Y crecí mirando un cielo Que ya no parece eterno Ni con hierbas, ni con fe Es la historia de mi generación Decime, 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 decime a dónde vamos Mi ciudad ya no es la misma canción Pero siento que este cuento no acabó Buena, compadre Buena, compadre Buena, compadre Bien Bien Buena, compadre Buena, compadre